Bueno, buenas tardes a todos. A mí no se lo va a ver, pero bueno, es muy importante. Es para todos los chicos. Bienvenidos a todos. Es una alegría tenerlos a padres, porque en el mismo tiempo no podíamos disfrutar de audiciones con público y la verdad es que ya era hora. Poco a poco hemos visto ya normalizándose y cada vez podremos venir más gente. Solamente pues desear que tenéis una buena audición, que lo he visto muy bien, que lo he visto muy fantásticamente bien, porque se trata de demostrar el trabajo realizado durante estos meses y estoy segura de que el resultado va a ser muy bueno. Con lo cual, alumnos, a disfrutar y a ver que disfrutéis más todavía. Gracias. 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 Gracias.